Ustedes querían mambo, este es el remix oficial, es que esa nena me encanta, es que esa nena me encanta, me la llevo a la cama, me la llevo a la cama, es que esa nena me encanta, me la llevo a la cama, la hago lo que quiero, la baby me dice hasta acá, tu me tienes loquita, que por ti hago lo que quiera, lo que haga falta, una botella de black, y unos quillis pa' que tu prendas, y todas las noches te pongas malva, y todas las noches te pongas malva, es que esa nena me encanta, me la llevo a la cama, la hago lo que quiero, la baby me dice hasta acá, tu me tienes loquita, que por ti hago lo que quiera, lo que haga falta, una botella de black, y unos quillis pa' que tu prendas, y todas las noches te pongas malva, que todas las noches te pongan maldad. No sé que tú eres una desacatada, y a mí me tienes con la bala a pasar. Te traigo molita, me embuche, ando llorao porque me salvea. Ya tú sabes que eso que tienes ya es mío, a los otros giles más por el despido. Ando con los cabros puros buen espío, y una como tú no habías conocido, oh yeah. Uh, y a mí me gusta tu boca, mami no te hagas la loca, esta noche te toca, haremos el amor tomando whisky a la roca. Esa tipa me encanta, esa tipa me fascina, tiene cortegante pero fina, en el sexo senda a tres vidas, una modelo manique de vitrina. Le gusta lo de verdad, no lo guane falso, sabes que a los giles me los paso por el Ñaxon. Nunca doy un paso en falso, con los giles tampoco tranzo. Le gusta lo de verdad, no lo guane falso, sabes que a los giles me los paso por el Ñaxon. Yera, la quiero es compañera. Péganla, azótala, pégala, llora en la pista, emborrachala. A ella le gusta que le dé más por lo oscuro. Y es que a mí me encanta, me la llevo a la cama, le hago lo que quiero, me dice hasta acá. Me tienes loquito, tú eres mi delito, yo sé lo que te hace falta Boteo de black, uno fili pa' que tú prendas Toda la noche te pongas malvada Es que esa nena me encanta Me la llevo a la cama, le hago lo que quiero La baby me dice hasta acá Tú me tienes loquita, que por ti hago lo que quiera Lo que haga falta, una botella de black Y uno fili pa' que tú prendas Y toda la noche te pongas malvada Y toda la noche te pongas malvada Tú me tienes loco, loco de la mente Me pongo loquito cuando la tengo de frente Yo quiero tenerte en la cama, quiero darte Hacerte muchas travesuras, sé que va a gustarte Baby, no me mires así Que las ganas las tenemos, mami Toda la noche te tengo pa' mí Toda la noche te tengo pa' mí Yo sé lo que quiere Porque siempre lo mismo me pide Yo sé que le encanta Le gusta que yo la castigue Con este ritmo que está pegajoso Si quiere ganarse, entonces somos socios No vivo la vida de los envidiosos Muchos tiran la mala y quedan en reposo Baby, tú sabes, le damos repeat Que tú me inspiras pa' escribirlo Ella es exclusiva por esa chili beat Me enamoré ese culo de que lo vi Parece hecho con victory Pero ella es pura de Cali No fuma ni bebe ni toma pali Pero se tira las veces con la pali Que esa nena me encanta como un buen en la mañana Tiene cara de santa y de santa no tiene nada Nunca se me espanta, conoce toda mi manada Reza tanto, tanto y eso que no está operada Camino en la disco, una reina, una diosa Belleza de flor con espina, una rosa Le gusta fumar, solo caviar Dejate llevar si te encanta tu goza Camino en la disco, una reina, una diosa Belleza de flor con espina, una rosa Le gusta fumar, solo caviar Dejate llevar si te encanta tu goza Este mambo es pa' bailar Este mambo es pa' gozar Que la nena suelte en su cadera Que hoy vamos a celebrar Este mambo es pa' bailar Este mambo es pa' gozar Que la nena suelte en su cadera Que hoy vamos a celebrar Mambo pa' la calle, quema Ves El sonido en Chile Manito maloso Chocolate blanco Rompiendo farandulero El 23 Familia Esa es la que es Hotel Rey Chica Music Y un helo bélico Nicola Carri San Gregorio en la casa San Miguel Mi casa Camino y por siempre No se olviden Nosotros desatamos el fenómeno del mambo En Chile Farandula Record Comunido En Chile ND Gracias.